Aleluya, gloria a Dios, mi alma adora al que vive, mi alma glorifica al Shaddai, al Dios Todopoderoso, Él es el que te levanta, Él es el que te perdona, aleluya, gloria a Dios, bendita presencia, bendita presencia del amado, gloria a Dios, gloria a Dios, alabanza al nombre del Señor, aleluya, nos presentamos delante de tu presencia, Dios Poderoso, aleluya, bendito santo, bendito el Shaddai, Él es el que perdona, Él es el que nos levanta, abasama la vashenda, Él es el que nos fortalece, aleluya, 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 abacados, que linda presencia del amado, aleluya, que linda es la presencia del amado, amado, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias, gracias papá, aleluya, gloria a Dios, 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 que lindo Señor, aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, 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 mi alma te alaba, gracias Jesús. Esdras 8.23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto que nos fue propicio, bendita y poderosa palabra de el Señor, aleluya, canta con gozo, aclama con júbilo, entona canción, y teñi pandero, el alpa de elizos al salterio, toca trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es Israel, ordenanzas al Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José, aleluya, cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que que no entendía, aparte su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los setos, en la calamidad clamaste, si yo lo libre, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meribah, oye pueblo mío, te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habré en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no yo vivo, e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos, oh, si hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derivado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios, los que aborrecen a Jehová le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, eso fue el Salmo 81, bendito sea el nombre del Santo, del Mesías, Adonai, aleluya, en aquel día se dirá alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos su obra, proclamen la grandeza de su nombre, Isaías capítulo 12 verso 4, aleluya, aleluya, bendito, bendito, aleluya, 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 santo de Israel, 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 aleluya, 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 gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias Yahweh, gracias Yahweh, gracias Yahweh, aleluya, 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 bendice alma mía, bendice alma mía, Yahweh, bendice alma mía, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, grande eres Dios, grande eres Dios, grande eres Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo eres, santo eres. Shabbat, recuerda el milagro de la creación, y pide paz y prosperidad. Gloria a Dios. Te bendiga el Señor desde Sion, y te muestre la gloria de Jerusalén, de nuestros días. Que los hijos de tus hijos, logren ver una verdadera paz. Gloria a Dios. Aleluya, sea la chalón sobre Israel. ¡Gózate! Gloria a Dios. ¡Qué lindo! El Dios de Israel, aleluya. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Qué exaltado! ¡Por regocijo! ¡Con gusto! ¡Con gusto! ¡Aleluya! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, padre! ¡Gracias, Gabriel! ¡Gracias, Gabriel! ¡Gracias, Gabriel! ¡Gracias, Gabriel! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Maravilloso es el Señor. Él es santo. Él es maravilloso. Aleluya. 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 Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. Santo Dios. Qué lindo, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una tierra prometida. Aleluya. Qué lindo, Dios. Hay promesas. Hay promesas. Aleluya. ¿Para quién? Para su vida. Para mi vida, hermanos. Aleluya. Así que no se turbe tu corazón porque a lo mejor tú dices que yo no veo nada. Aleluya. Cómo nos presentamos ante la presencia del amado, sin quejas, sin quejas, con gozo, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto. Aleluya. Bendice alma mía, Jehová. Nos presentando, nos presentando, nos presentamos alegremente delante de la presencia, todos los habitantes de la tierra. Le servimos al Señor con alegría, no con quejas. Venimos a él ante su presencia con regocijo. Aleluya. Y reconocemos su nombre, Elohim, porque él nos hizo y no nosotros. Y somos su pueblo. Somos su pueblo. Somos sus ovejas. Aleluya. Y entramos a la puerta con acción de gracia. Cuando vamos a entrar a la puerta con acción de gracia. Cuando vamos a entrar ante su presencia en ese altar de oración. En ese altar donde tú invitas la presencia del Espíritu Santo. Donde tu casa o el lugar que tú escoges para aclamar, invocar el nombre de Yahweh. La presencia del amado está. Aleluya. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso nos presentamos ante su presencia con gozo. Con gozo. Sin queja. Con regocijo. Con gozo. Sin queja y con regocijo. Porque él es bueno. Hashem es bueno. Hashem es bueno. Aleluya. Abacadosh. Aleluya. Bendito. 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 Bendito Mesías. Bendito Adonai. Qué lindo eres, papá. Aleluya. Aleluya. Vino. Aleluya. Adonai. Tú eres la esperanza. Tú eres la esperanza. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Canten alegres a Jehová. Canten alegres a Dios. fortaleza. Aleluya. 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 ¡Qué lindo, papá! ¡Oh! ¡Yes! ¡Aleluya! ¡Para siempre el amado! ¡Israel! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre Santo! ¡Aleluya! ¡Con gozo! ¡Con alegría! ¡Aleluya! ¡Gracias, papá! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Bendita presencia del amado! ¡Qué lindo, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el amado, el que nos sostiene, el que nos levanta! ¡Vamos a dar lectura a la palabra y vamos a orar por los que están enfermos! ¡Aleluya! 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 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantar alegres a Elohim, a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Yagüe es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Hay mucha necesidad. Y el Señor me daba una experiencia donde me mostraba mucha necesidad. Hay mucha necesidad en los ancianos y en los jóvenes para recibir la palabra del Señor. Hay muchos ancianos que tienen religión, pero necesitan conocer relación y conocer al Dios de la palabra. Hay muchos jóvenes que están muy, pero muy atados con mucha necesidad y necesitan conocer la verdad. Hubo una experiencia donde veía a muchos jóvenes y mientras le predicaba la palabra, veía como los demonios se enojaban y se enfurecían. En esa experiencia veía a los jóvenes que ellos creían en su propio yo. Otros escuchaban la palabra y producía hambre. Otros estaban tan atados y rebeldes. Aleluya. Abasama la basanda. El salmo 100 es un salmo de gratitud, de exhortación, a la gratitud y a la alabanza. Y nosotros comenzamos ahorita con el salmo 81. Cuando nos presentamos a la presencia del amado. Y muchas veces queremos que Dios responda, incline su oído, escuche nuestra plegaria, nuestras oraciones. Y mencionamos el nombre de Dios en diferentes formas. Aleluya. Ya sea griego, ya sea en arameo, ya sea en hebreo, en inglés, con el lenguaje que usted hable. Aleluya. O invoque el nombre de Hashem, el Señor, Adonai, Dios Todopoderoso. Lo primero que tenemos que venir es con un corazón contristo y humillado. Cuando usted se va al salmo 51, es un salmo poderoso. Que muchas veces, y lo he dicho tanto y lo he enseñado tanto. Porque es un salmo que nos lleva a lo que es un corazón en arrepentimiento genuino. Y este salmo comienza pidiendo piedad. Y hay que pedirle en este tiempo, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y usted dirá, pero es que yo le sirvo al Señor. Yo lo confesé hace un año. No se trata del tiempo. Hay que humillarse ante la presencia del amado. Es una invitación a venir con un corazón y decirle, Señor, tú eres el Dios de mi padre. Tú eres el Dios de mi madre. Si sus padres le sirven al Señor. O si hay alguien, si es su madre sola, pues Dios de mi madre. Ella es tu sierva. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Vengo ante tu presencia reconociendo. Que tengas piedad. Un ejemplo me pongo a mí de Dolimaris. Menciona tu nombre, menciona tus apellidos. Dios te conoce. Pero haz que esa oración sea una oración certificada. Así como usted tiene certificado aquí en la tierra con diplomas. Y pone el nombre y apellido y el título y la posición. Y si es necesario, a veces ponen hasta la dirección. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hay que pedirle al Señor que quite las rebeliones. Porque contra su palabra nos hemos revelado y nos hemos desviado. Aleluya. Hay que decirle al Señor, lávame más. Y más de mi maldad. Límpiame. Límpiame de mi pecado. Hermana, que yo no peco. Porque Cristo echó lo profundo y la mal. Contra ti, contra ti es pecado todos los días. Aunque usted me diga que se pone una falda larga. Que son bonitas y a mí me gustan. Aunque usted me diga que usted se pone la corbata. Que son bonitas y se ve elegantes. Pero eso no me dice a mí. Que si usted está bien porque tengo una ropa. La ropa no es lo que nos salva. La ropa la debemos de llevar para cubrir nuestro cuerpo. Que es templo del Espíritu Santo. Simplemente. Aleluya. Porque la salvación es mucho más que un canto de tela. Usted no se va a llevar ni la falda favorita. Para allá arriba. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Cuando reconocemos nuestro pecado. Nuestras rebeliones. En que hemos sido apáticos. Que hemos abandonado. Nos hemos desviado de la senda antigua. Nos hemos desviado del camino. Aleluya. Pero empezamos a proclamar la palabra. Y decir mi pecado está siempre delante de mí. O sea no te es oculto. Tú me conoces Yahweh. Contra ti, contra ti es pecado. O sea delante de ti. Tú has visto tus ojos que atalayan la tierra. Porque hay gente que piensa que Dios es ciego. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque usted me diga. No yo soy aleluya. No es que usted diga que es aleluya. O que usted es el hombre de santidad. De sana doctrina. Porque la sana doctrina es la palabra de Dios. Desde Bereshit. Desde el principio. Hasta el libro de descubrimiento. De Génesis. Hasta Apocalipsis. Libro de revelación. O apertura. Aleluya. 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 Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por curo en tu juicio. Y los justos juicios de Dios. Cuando nos disciplina. Él es justo. He aquí en maldad he sido formado. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Aleluya. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En los secretos me has hecho comprender sabiduría. Cuando nos vamos a los secretos. Aleluya. Él nos muestra su gran poder. Nos da experiencia. Cuando usted se va a los secretos. A clamar. A invocar el ojín. Experiencia contigo quiero. Abba. Cúbreme bajo tu talis. Señor. Te necesito. Amado mío. Espíritu Santo. Trata conmigo. Yo quiero sentirte. Yo quiero oler tu fragancia. Yo quiero sentirte. Yo quiero ver tu silueta. Yo quiero verte. Yo quiero palpitar tu presencia. Yo quiero tocarte. Yo quiero sentirte. Yo quiero verte con mis propios ojos. Aleluya. Lávame. Y seré más blanco que la nieve. Hay que decirle al Señor que nos limpie. Hay que decirle al Señor que quite la inmundicia. Hay que decirle al Señor. Es aquí. Es aquí tu sierva. Es aquí tu siervo que necesita ser santificado. Es aquí que tú amas la verdad. Porque en Dios no hay mentira. Y sus promesas son verdaderas. Por eso sus palabras son promesas que se cumplen. Por eso es que todo lo que está inspirado en la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo se ha de cumplir. Por eso es que la palabra del Señor se cumple. Por eso es que usted dice, wow, la palabra es fuerte. La palabra de Dios no es tan fácil de digerir. La palabra de Dios habla de juicio. La palabra de Dios dice, no fornicarás. Y la gente dice, a mí me gusta. Es que a mí me gusta. Por eso negarse. Tomar la cruz. Seguir la pisada de Jesús. No todo el mundo lo hace. La gente tú le dices, Dios te bendiga. Ellos te pueden aceptar y Dios te bendiga. Pero dile, niégate a ti mismo. Apártate de fornicación. Apártate del adulterio. Apártate de robar. Apártate de la mentira. Apártate de la iniquidad. Apártate del engaño. Apártate de la lujuria. Apártate del deseo. Apártate del pecado. Apártate de esto. Ay, no. Me duele. Me duele. No puedo. Hasta ahí. Hasta ahí. Yo te amo, Dios, pero hasta ahí. Hay límites. Y esos límites están pidiendo que haya crecimiento en el pueblo. Porque hay creyentes y estamos hablando de creyentes así. Porque el que vive de espalda del Señor, pues practica estas cosas como hombre natural atado por las tinieblas que no tiene a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Es aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Hay que decirle, Señor, límpiame. Purifícame. Ay, pasa. Pasa las esencias. Pasa la esencia. Pasa el ólido. Pasa hísofo. Pasa. Aleluya. Ese aceite. Lávame y seré más blanco que la nieve. Yo no sé cuántos han tenido experiencia con el Señor. Pero yo he estado en diferentes lugares. Aleluya. Y mientras usted está cantando y alabando al Señor, usted siente una gotita. Una gotita que cae del cielo. Yo no sé si usted lo ha sentido. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Pero yo hablo de mis vivencias. Es más, yo he visto cosas tan hermosas. Una vez yo estaba en el templo y mientras estaba en adoración, yo vi un diamante que descendía y seguía rodando. Un diamante precioso. Y descendía. Aleluya. Y daba vuelta y daba vuelta. Aleluya. Ay, era como que desde el frente del altar y seguía debajo de la silla. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Aleluya. Y yo veía eso. Eso a mí me impactó. Aleluya. Y fueron cosas. Aleluya. Que hoy las testifico. Aunque en ese momento no las testifiqué. Aleluya. Me guardaba todo. Mis experiencias. Para mí. Aleluya. Gloria a Dios mayormente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recreará los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Aleluya. Cuando pecamos, vienen enfermedades hasta los huesos. Y se manifiestan. Por eso hay muchas enfermedades que mucha gente dice. Pero por qué, por qué, por qué llegó esto. No todas las enfermedades porque pecó. Porque Dios lo mandó a probar. Y todas esas cosas. ¿Verdad? Porque hay enfermedad espiritual y todas esas cosas. Pero mientras pecamos y callamos. Se enferman los huesos. Y borra todas mis maldades. Hay que pedirle al Señor. Cree en mí, oh Dios. Un corazón limpio. Renuévame. Renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré los transgresores tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Cuando, cuando vean que la presencia de Hashem está sobre ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu que, quebrantado. Un corazón humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu que,brantado. Y el corazón contristo humillado. No desprecies tu odio. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto ofrenda de todo quemada. Y entonces te ofrecerán becerro en el altar. Bendito seas el Mesías. Cuando nos presentamos delante de la presencia. Yahweh. Quiero sanidad. Primeramente hay que examinar y humillarnos. Aleluya. Y quitar la queja. La queja trae estancamiento en todas las áreas. Tanto en salud como en finanzas. Trae mucho. Y hay que empezar a cambiar el lenguaje. Cada uno de nosotros nos hemos quejado alguna vez. Y yo no creo que nadie se queje. Porque usted pasa enojo. Usted también pasa malos ratos. Y llega un momento que se cansa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero. A veces puede pasar un enojo. Porque usted ve una cosa. Y usted dice. Wow. Yo quiero mi casa así. Y veo todo. Este. Patas arriba. Como dice el boricua. Pero. Dios. Trabaja. Aunque usted vea. Hay muchas madres desesperadas. Porque hay hijos muy rebeldes. Yo veía una madre desesperada. Que tiene un hijo de 15 años rebelde. A esa edad. Los hijos van cambiando. Y es como algo que es normal. Entiéndase que esos son cambios. Hay muchos cambios. Que. Que en esa edad. Ellos están produciendo. Que no saben asimilar los cambios del cuerpo. El enamoramiento. Le llegan tipos de depresiones. Que ellos mismos ni se dan cuenta. Muchas veces que están en depresión. Aleluya. Muchos cambios. La presión en la escuela. Que si las modas. Que si el amiguito. Que si la amiguita. Que si hay una competencia. Que yo quiero esto. Que yo quiero lo otro. Acuérdese que en esa edad. Hay muchos cambios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el hijo. Cambia aún. No te va a tratar como ese niño de 5 años. Que te daba el besito. Aleluya. A lo mejor le empieza a cambiar. Hay niños. No hay jóvenes. Que eso. Disculpe. Que pasó un camión. Parece. O algo. Se metió. Ese. Ese. Ese polvo fuerte. Como yo digo. Es un mentín. Que me va a la voz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias papá. Bendito sea el nombre del Señor. Y el joven va cambiando. Yo sé que hay mucha desesperación. Pero usted. No se desespere. No ponga la mirada. Ay que si mi hijo no camina. Pues yo no voy a caminar. La salvación individual. Usted sigue orando. Sigue aclamando. Que Dios va a escuchar esa oración. A veces pensamos que Dios no está escuchando. Porque vemos el hijo. Cada vez más rebelde. Perdóneme que tengo la. La voz afectada. Porque parece que pasó un camión. Y el humo. A veces pasan con mucha contaminación. Bendito sea el nombre del Señor. Y todas estas cosas afectan. Pasan carros contaminados. Con esos mofles. Que yo digo. Tú dañabas y afectas. Bendito sea el nombre del Señor. No se desespere madre. Confíe. No lo presione. No lo presione. No porque yo soy cristiana. Tú tienes que ir al templo. Porque tenemos que ser todos ejemplos. No. Deje que su hijo. Usted empiece a aclamar. Empiece a decirle. Señor trata. Tú con él. Haz que él te conozca. Haga. Haga trueques. Maneje. Bueno mi amor. Hoy. Te voy a dejar. Ir un ratito. Hasta el horario. Para que disfrutes. Te vas al parque. O. O vas a jugar bicicleta. Pero sabes. Que vamos. Tal día. Así. Y usted va llevando. Yo sé que hay hijos más sensibles. Hay otros más rebeldes. Pero usted va guiando. Te vas a tener esto. Te voy a comprar las tenis. Vamos a jugar. Comparta con su hijo. Hágase de su hijo. O su hija un amigo. Hable con él. Dele confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay diálogo. Cuando hay confianza. Eso se siente muy bonito. Y. Y el hijo. Puede confiarte más. Y hablarte. El salmo 100. Cantar alegres a Dios. Ese es el primer punto. Cuando nos presentamos. Delante de la presencia de Dios. En oración. Cantamos alegres a Dios. Habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. No lo vamos a servir con quejas. No vamos a ir ante él. Este. Con quejas. Esas oraciones realmente son muy estorvos. Y sales igual. Te levantas igual. Vení ante su presencia. Con regocijo. Reconocer que Jehová dio. Él nos hizo y no nosotros mismos. Él nos hizo. Aleluya. Por más que el hombre haga clonación. Haga robó. La tecnología. La ciencia esté avanzada. Haga muchas cosas. Él nos hizo. A nosotros. Y somos sus ovejas. Somos suyos. Pueblos suyos somos. Y ovejas de su prado. Entras por la puerta. Con quejas. No. Dice. Entras por sus puertas. Con acción de gracia. Por sus atrios. Con alabanza. Alabar y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Gracias Yahweh. Gracias Yahweh. Gracias Elohim. Gracias. Gracias Yahweh. Invocamos tu nombre. Yahweh Rafa. Hay peticiones delante de tu presencia. Yahweh Rafa. Tú sana a los enfermos. Yahweh Rafa. Tú pasas el bálsamo. Oh el ojín. Tú nos creaste. Somos pueblos tuyos. Y ovejas de tu prado. Ay papá. Pasa el bálsamo. Trae sanidad. En el corazón. En las emociones. En el alma. En la mente. Mira tu pueblo. Mira la necesidad que hay. Mira la tristeza. Mira el duelo. Mira la necesidad que hay. Padre trae consuelo. Padre trae bálsamo. Padre obra. Sanidad. Trae sanidad. Mira los que están gimiendo delante de tu presencia. Tú eres quien perdonas cuando confesamos nuestros pecados ante tu presencia. Cuando decimos queremos la presencia del Espíritu Santo. Así como David se propuso traerle el arca. El arca que representa la misma presencia de tu Espíritu Santo. Rúa. Alcódez. Aleluya. Así la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. En nuestros hogares. Que nuestra familia sea reparada. Que seamos envueltos por medio de la oración. Que podamos buscarte mientras puedas ser hallado. Que podamos servirte en espíritu en verdad. Ayúdanos Padre amado. Glorifícate por amor a tu nombre. Glorifícate Dios de Israel. Glorifícate Dios de poder. Gracias papá. Gracias poderoso. Gracias Dios poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora Padre Santo. Mi alma bendice tu nombre Dios poderoso. Oh gloria a Dios. Aleluya. Gracias papá. Gracias Abba. Gracias Cados. Gracias Espíritu Santo. Gracias por tu presencia Espíritu Santo. Mi alma te alaba. Mi alma exalta tu nombre. Oh Dios poderoso. Tú eres quien sana. Padre tú eres quien sana aún nuestra vida. Nuestro cuerpo. Nuestra alma. Nuestro corazón. Nuestra tierra. Todo lo que nos has dado. Sana las plantas. Sana el fruto. Sana la tierra. La tierra gime con dolor. Los animales Padre. Trae sanidad en tu creación. Los cielos. Los firmamentos. Aleluya. Ay Padre obra. Padre gracias. Proclamamos la sanidad. Sobre el pueblo de Israel que día tras día batalla. Batalla por vivir en paz. Por sobrevivir un pueblo perseguido. Violentado. En diferentes áreas. Rechazado y marginados. Rechazados y marginados. Por gente. Atada. Por gente llena de oscuridad. De odio. De racismo. De iniquidad. En sus corazones. Gente que no teme a Dios. Gente que tienen religión. Muchos dioses paganos. Pero necesitan conocer al amado. Porque todos esos dioses amados. Todos esos dioses. Ajenos. Perdón. Extraños. Y el Dios amado. Verdaderos. El Dios de Israel. Pero esos dioses extraños. Invocan al mismo amo. Al oponente. Pero que lindo es Dios. Padre. Sana nuestros hogares. Nuestra familia. Así como. El tal. Aleluya. Envuélvenos en tus alas. Y podamos. Tocar ese borde. El bordado justo. Para que nuestras plegarias. Sigan siendo contestadas. Gracias Padre. Porque hemos visto muchas respuestas. Ay Padre Santo. Somos testigos. Todavía en el 2022. Todavía. Todavía. Es que hablamos. Clamamos. Hablamos. Realmente. Que hay un poder. En el clamor. En la oración. Y que vemos la manifestación. Y que vemos la manifestación. Gracias. Gracias. Porque usted abre camino. Gracias. Porque usted responde. Abiva tu fuego. Abiva tu fuego. Sobre tu pueblo. Sobre la iglesia. Abíbanos. Trae ese despertar sobre nosotros. Afirma nuestras vidas. Nuestros pasos. Seamos redificados. Seamos limpiados. Quita la queja. Mira Puerto Rico. Señor. Obras sobre esta isla. Tú vienes hablando. Tú sigues levantando obreros. Tú sigues levantando mensajeros. Tú nos llamas a cuenta. Oh. Yago y Rafa. Cuando venimos ante tu presencia. Creyendo. Que tus plegarias son verdaderas. Cuando invocamos tu palabra. Conjuntada. Y enlazamos la oración. Con la. Palabra. Entras por las puertas. Con acción de gracia. Y venimos con acción de gracia. En gratitud. Reconociendo. Que tú eres grande. Y temible. Y poderoso. Que nos has otorgado. Un día más de vida. Que tu sangre nos ha redimido. Que ha sido tu bondad. Que nos sostiene. Míranos con tus ojos de misericordia. Con esos ojos de bondí. Por la sangre. Y los méritos de tu hijo amado. En el madero. Seamos limpiados. Aleluya. Tú mostraste tu poder. En la tierra. Padre. Cuando estabas aquí. En la tierra. Haciendo. 100% divino. Y 100% hombre. Manifestando tu poder. Y tu grandeza. Dios poderoso. Haciendo milagros y prodigios. Y la gente pedía sanidad. Si quieres sanarme. Y usted en su compasión sanaba. Como sigues haciendo. Sigas haciendo señales. Milagros y prodigios. Vemos los cumplimientos por doquier. Vemos las señales. Mira Puerto Rico. Señor. Necesita conocer otra vez. Y volverse a ti. Se ha olvidado. Padre. Hay mucha juventud. Que necesita salvación. Hay muchas familias. No solamente los jóvenes. Hay adultos. Que se han olvidado. Padre. En Puerto Rico. Hay mucha gente descarriada. Que conocieron. Escucharon este santo evangelio. Que retrocedieron. Mira. Padre amado. Muchas columnas. Que tú has levantado. En esta isla. Que pregonaron el mensaje. Esas ancianas. Que se levantaban. Usadas por el poder. Del Espíritu Santo. Niños llenos. Del Espíritu Santo. Esos hombres temerosos. Esos pastores. Que doblaban rodillas. Y clamaban ante tu presencia. Y ese clamor. Llegaba el instante. Esos clamores. Esos súplicas. Esos ruegos. Ese gemir. En los altares. Donde se lloraba. En llanto. En lamento. En gemir. Con gemidos indecibles. Padre. Por medio de tu Espíritu Santo. Dios mío. Ese mover. De la presencia. Del Espíritu Santo. Que la gente. Llamaba a los bomberos. Pensando que la iglesia. Se estaba quemando. Y era el fuego. Del Espíritu Santo. Que descendía. Sobre el pueblo. De Dios. Porque el pueblo. Invocaba. Provocaba la presencia. Adoraba. Sin darle manigueta. Padre amado. Adoraba. Porque había un corazón agradecido. Había un corazón agradecido. Que provocaba la presencia. Del eterno Padre. Tú nos llamas a entrar. Por tus puertas. Con acción de gracia. Y cuando. Entramos en oración. Se abre la puerta. De los cielos. Para los hijos. Para los hijos. Del amado. Y el Dios de gloria. Desciende. Inclina su oído. Para responder. Aleluya. Y el ordena a su ángel Gabriel. Vaya. 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 A recoger la petición. Esas peticiones. Son muchas. Aleluya. Son peticiones. Que llegan. Como tipo de mensajero. En cartitas. Aleluya. Delante del trono. De la presencia. Del padre. Aleluya. Desde el primer día. Que Daniel se propuso. Hacer el voto. Delante de Yahweh. Aleluya. Desde ese día. Hubo una guerra. Pero ya la petición. Estaba delante. De la presencia. Del trono celestial. Del Dios poderoso. De Israel. Aleluya. Desde el primer día. Que viniste. En acción de gracia. Con un corazón. Con triste humillado. Ya la plegaria. Estaba escuchada. Por eso. Que estamos viendo. Muchas respuestas. Aleluya. Aleluya. Alabar. Y bendecir su nombre. Es un momento. Que tenemos que entender. Que cuando entramos. Ante su presencia. Hay que quitar la queja. Hay que entrar con gozo. Con regocijo. Alabar su nombre. Porque él es bueno. Y porque para siempre. Es su misericordia. Porque para siempre. Es su misericordia. Aunque usted diga. Pero es que yo estoy viendo. Las cosas apretadas. Es que yo estoy viendo. Que la gente está muriendo. Es que yo estoy viendo. Mucha aflicción. En el mundo entero. Es que yo estoy viendo. Tornado. Derrumbe. Montañas. Caerse. Deslizarse. Inundaciones. Animales. Niños. De todas las edades. La creación afectada. Señales en el cielo. Señales. El mar se está saliendo. Decao. Aleluya. Están habiendo muchos eventos. En la tierra. Por doquier. Aleluya. El mundo. El cambio climático. Se está viendo. Hay gente que no duerme tranquilo. Hay gente que se ha olvidado. Que Dios es la shalom. Que imparte la paz. Que en paz te acuestas. Que en paz te levantas. Porque el ángel de Jehová. Acampa. Aleluya. Porque Jehová es bueno. Y porque para siempre. Es su misericordia. Y su verdad. Por todas generaciones. Padre. Sigue limpiándonos. Sigue trabajando. Nuestro corazón. Ayúdanos a dar frutos. Ayúdanos a buscar. Hacer esas ramas. Llenas de frutos. Aleluya. Pero frutos lindos. Por dentro y por fuera. Hacer vasos. Vasijas de honra. Ay. Aleluya. Moldeadas en la forma del alfarero. Aleluya. Buscando la presencia del amado. Porque hay que limpiarse de adentro hacia afuera. Hay que limpiar la vasija de adentro hacia afuera. Aleluya. Yo respeto cada cual su opinión. Porque son su opinión. Pero la palabra me diste a mí también cómo. Cómo debo conducirme ante los demás. Porque somos cartas abiertas. No me diga a mí que yo me voy a parar en un altar. Aleluya. En un pantalón corto. Enseñando los glúteos. Porque Dios mira solamente el corazón. No me diga a mí que yo me voy a atrepar con el ombligo por fuera. Con una pantalla en el ombligo. Una mini mini. Aleluya. Enseñando todos los muslos. Casi hasta mi parte íntima. Casi la vagina. Porque hay mini así. Y enseñar los glúteos. Enseñar todo. Con un distrito. Que se ve con una tela transparente. No me diga a mí. Aleluya. Que solamente Dios mira el corazón. No me diga a mí. Que eso es religiosidad. No, no, no. Eso no es religiosidad. La palabra nos dice cómo vestirse. En pudor y en modestia. La palabra. El cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y si yo quiero provocar que el arca de Dios. Este sobre mi vida. También Dios tiene que trabajar en lo exterior. Hay que permitirle a Dios. Porque yo no pretendo. Aleluya. Treparme en un altar. Enseñando los senos. Perdonando la expresión. Enseñando los pezones. Porque ahora hay una moda transparente completa. Que llegó. Y yo lo he visto. Yo le hablo lo que yo he visto. Y yo estoy enseñando todo. Y como. Ay no. Que eso es la religión. Que la religión te prohíbe. La religión no te prohíbe. La palabra de Dios es clara. Aleluya. Como yo voy a pararme en un altar. Y decir. Que no. Que la mujer puede. Este. Ponerse una mini mini. Puede estar. Este. Enseñando los glúteos. La vagina. Los senos. Los pezones. La espalda. Enseñando. Todo ahí. Las rajas. Las rajas de los glúteos. De las nalgas. Aleluya. Y usted va a decir que eso no es nada. O el hombre. Poniéndose el pantalón. Que se le marca. Los testículos. Se le marca el pene. No. Eso no es nada. Eso no es nada. Porque eso es la religión. No, no, no. Yo entiendo lo que es. La sana doctrina. Que es la palabra de Dios. Pero si la palabra también nos ordena a afuera a representar un decoro. Porque no me diga a mí que yo esté enseñando los pezones. Los senos. Las rajas del fundillo. Perdonando la expresión. Que hable tan claro. Y casi se me note mi parte íntima. Y usted va a pasar al frente para que yo le imponga las manos. Cuando yo soy la primera en demonía. Porque una persona así está en demonía. Porque como yo voy a estar imponiendo manos. No es así. No. Dios mira a lo de afuera. Y Dios mira a lo de adentro. Hay que dejarse de la changuería. A mí no me importa que la gente se levanten y digan. Ay. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Este es mi cuerpo. Yo hago lo que yo quiera. Cada cual. Claro que sí. Pero yo estoy hablando de mi persona. Yo estoy hablando de mí. Yo no me treparía en un altar enseñando ni los pezones. Ni la vagina. Ni las nalgas. Ni nada de eso. Porque la palabra me dice a mí cómo debo. Cómo debo. Y además no solamente la palabra. Cuando usted viene a Cristo. El Espíritu Santo te enseña. Y te enseña. Y te capacita. Y te dice. Esto no me agrada. Sientes el redalguir. Te sientes incómodo. ¿Cuántas damas van a los templos con unas mini-mini? Y tú las ves en todo el culto bajándose. Bajándose. No se gozan. No se puede levantar. Qué miedo. Que si esto se siente incómodo. ¿Por qué? Porque saben que se vistieron mal. Nada tiene que ver con religiosidad. Porque la verdadera religión está en las sagradas escrituras. La viuda. El pobre. Acordarse. Pero si la palabra. Hay que trabajar en todo. Y eso es parte de una vida en santidad. Porque cuando tú te consagras. Te consagras también. En el vestir. No es que la tela te va a salvar. Pero Dios sí mira afuera. Hay que trabajar adentro y hacia afuera. Pero primero lo de adentro. ¿De qué vale que uno esté bien lindo afuera? Y esté bien decoroso. Y la gente. Ay, qué linda mi sierva. Y por dentro. Hay que reparar el corazón podrido. Hay que sacar el odio. Hay que sacar la lujuria. Que se ven los ojos. Aleluya. Hay que sacar todos los profanos. Toda la inmundicia. Toda la obra de la carne que habla Gálata. Hay que apartarse de la basura. Del pecado. Y de este mundo. No acoplarse. Y cuando hablamos del mundo. Es las cosas de este mundo. Porque la naturaleza es bella. Porque qué lindo es ver las aves. Ver el cielo. Hice una montaña. Gozarse. Ir a los campos. Ver esas montañas lindas de Puerto Rico. Gloria a Dios. Los ríos. Las cascadas. Precioso. Bendito Dios. Lamentablemente el hombre sigue dañando. Yo acudí ahí al río San Lorenzo. Ahí bautizamos. Y lo han dañado. Han puesto un puente ahí. Eso no es lo que era. Ahora está. Bueno. Ya el agua ha disminuido. Cuando el hombre daña lo que Dios hace. Destruye. Es un río precioso. Ahora está seco. Llego de basura. Yo digo. Wow. La gente no cuida lo que Dios hace. Por eso es que estamos como estamos. Porque Dios nos da bendiciones. Y el hombre te lo contamina. Entonces después. Cuando llegue el día. La calamidad. No tienes agua ni saludable. Para tomar. Daña los manantiales. Daña los ríos. Daña todo. Aleluya. Aleluya. Ayúdanos. Ayúdanos padre a buscarte. Ayúdanos a buscarte cada día. Ayúdanos a ser limpiados. Por dentro. Primeramente. Para que lo de adentro. Se refleja afuera. Porque el que vive para Dios. Se va a manifestar. Dios en su vida. Y la presencia de Dios. Va a morar. Aleluya. Y se va a deleitar el Señor. Viéndote. Cómo tú le vas buscando. Cómo tú te vas santificando. Porque una mujer creyente. No puede estar. O un hombre. Creyente. Pero especialmente las mujeres. Porque la mujer trata siempre. Ha sido. Hoy en día. La mujer es un símbolo. Es un objeto. Y ya ha perdido su. Mucho. Su causa. Porque ahora. Es el. Ahora ya la mujer. Ya los hombres. Se han cansado de ver. Tanta mujer. Desnuda. Que ahora. Se ha metido un demonio. De violación. De pedofilia. De con los niños. De todas estas cosas. Del diablo. Que el Señor reprende. En nombre de Jesús. Por causa. De que ya no hay decoro. Son pocas las mujeres. Son pocas las mujeres. Que se guardan. Antes había un temor de Dios. Los hombres se guardaban también. Bien. Ahora no. Ahora los hombres no se saben. Mire. Y son. Y hay personas que no son creyentes. Pero te lo dicen. Así no se viste un hombre. Así no se viste. Son testimonios que escuchamos. Hubo un hombre. Que fue a trabajar. Para la construcción. Y fue vestido. Con un pantalón. De estos de moda. Que están para los hombres. Que son. Para esa mujer. Y le estaban. Eh. A mami. Y burlándose. Usted sabe que el hombre impío. Se burla. Ese hombre se abochornó. Y tuvo que el otro día. Venir con un pantalón. Como hombre. Es que eso es lo que estamos viviendo. Gracias. Ava. Gracias. Papá. Trae sanidad. En todas las áreas. Porque si estamos sanos por dentro. La sanidad se va a manifestar afuera. Oh. Yagüez Rafa. Manifiéstate. Sana nuestras vidas. Sana nuestros corazones. Que seamos limpiados. Que seamos fortalecidos. Mira aquellos que necesitan. Palabra de consuelo. Palabra de esperanza. Palabra de vida. Lleguen a la salvación. Trae apertura a la cárcel. Libertad a los cautivos. Sanidad. El que quieras sanar. Da vida. Resucita. El que quieras resucitar. Porque tú eres Dios poderoso. Y sacas de la morgue. El que quieras sacar de la morgue. Levanta el caído. Y fortaleces. Al que quieras hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Presento esta isla. Padre. Puerto Rico necesita. Una sanidad del alma. Un arrepentimiento genuino. Hay una iglesia todavía. Que clama. Hay un pueblo separado. Que clama a ti. Hay un pueblo. Que invoca tu nombre. Yagüez. Rafa. Visita y sana esta tierra. Gracias Jesús. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yagüez te bendiga. Yagüez te guarde. Agarra esplandece tu rostro sobre ti. Ponga en ti shalom. Y tenga de ti misericordia. Que la paz del eterno fluya en tu vida. Que puedas ver las promesas de Dios cumplirse en ti. No temas ni desmayes. Confía en Adonai. El Dios Todopoderoso. El que tiene promesas para tu vida. Él no te dejará. Él no te desamparará. Él tiene promesas para su pueblo. Sus hijos invocan su nombre. Y cuando clamamos a él vemos las maravillas. Así que canten alegres a Dios habitante de toda la tierra. Silvan a Jehová con alegría. Venir a su presencia con reconcilios. Reconozcan a Jehová. Dios. Aleluya. Que no hizo y no nosotros. Aleluya. Aleluya. Y que pueblos suyos somos. Y ovejas de su prado. Entremos con acción de gracia. Entremos por sus puertas. Que las oraciones lleguen delante de la presencia del Todopoderoso. Aleluya. Y que podamos ver las promesas. Alabar y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas, por todas las generaciones. Así que sea la chalón en tu vida. Bendice alma mía a Yahweh. Chalón. Chalón.